Guau, guau, guau. Si parece el niño sin tol, loco. Mira qué pedazo brazos. A mí se me cae esto y rompe mi edificio en plan piso de pum, 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 pum. Pero es más fácil saltarle que rodearle. Mírale todo. Parece que está con... que lleva armadura, tío. ¿Cómo puede ser tan masivo? He dicho el 500. Para mí este es el movimiento más épico de la historia. Para mí esto es lo más épico. Ray Williams. Este tío, en teoría, es nati. Y por lo tanto, diréis están gordos. Estos no, tío. Los que más pesan son los que más toman. Este tío se le cae la barra y nadie está preparado para sacarlo. Estoy viendo mucha cosa de power este directo. Me está dando ganas de volver. Yo creo que si me pongo a entrenar ahora, el año que viene me quedo todos los récords. ¡Opa, opa! Azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos, te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados, que se saben todos los códigos y yo, te esperamos por aquí. Que empiece el vídeo. 16 minutos que debes ver The World Records, me imagino que de fuerza. O sea, aquí habrá de todo. Habrá, no me lo he visto, eh. Voy a reaccionar peso muerto, sentadilla y seguramente retos de fuerza súper locos. Vale, curl estricto de bíceps, apoyar la pared. Este curl lo he visto en alguna competición. A mí me da miedo. O sea, a mí hacer RM en bíceps me da pánico porque se te puede partir. Ah, no, si haces bien la técnica y tal. Tío, cuando vas a competir, no puedes estar pensando en si te vas a lesionar o no. Entonces, hay gente que se lesiona entrenando, pero también te puedes lesionar compitiendo. Y cuando tú compites vas al máximo. Entonces, joder, hacer un RM de bíceps, yo en el mundo normal ni lo haré, ni os lo voy a recomendar nunca. Lo veo una gilipollez. O sea, el bíceps, haced vuestras series de 8, 10, 12, lo que sea, pero no hagáis RM. Pero bueno, hay competiciones y si os preparáis, pues oye, adelante. Que corréis el riesgo igualmente haciendo peso muerto y todo el resto. Pero, hostia, a mí me parece muy delicado el bíceps. Bueno, 102 kilos. Más que la banca de alguno que esté viendo esto. Buah, eso debe pesar una puta locura, eh. Y encima estricto, porque tienes que estar pegado a la pared. Aquí no puedes hacer... Así. Porque está grabado, que si no, no me lo creo, eh. Buah, ya he dicho raco. 113 Former World Record. Aquí ya son discos calibrados. Esto es más, eh. Ah, y le ponen le ponen putas sillas. Fuah. Y underground todo, eh. Guau, guau, guau. Pero si parece el niño sin tol, loco. Mira qué pedazo brazos. Uy, la que loco. Y mira que está grabado con un Nokia. Hostia, eh. Y antebrazos... Juvius Maddox. 354 kilos de press banca. Este es el récord actual. Y obviamente en competición con normas... Buah, es que parece que lo hace fácil el cabrón, eh. Es que cuando la barra rebota, que hace como un mini balanceo suave... O sea, ¿tú sabes lo que tiene que tener de peso para que una barra de hierro con discos calibraos rebote? Para que ella se mueva. Me da locura, eh. Es que parece que no le haya costado, eh. A lo mejor le metes un kilo más y la falla, pero parece que no le ha costado. Vale, Vladislav, no sé qué. 500 kilos de sentadilla. Récord antiguo. Mira cómo está la barra, loco. Hacer esto con bumpers es fácil, pero con discos calibraos... A mí se me cae esto y rompe mi edificio en plan piso de pum, 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 pum. Míralo, eh. Buah, cómo baja, eh. Ha sido la bajada de sniper. Controlandola poco a poco. Obviamente estos récords, los récords absolutos, los va a tener Peña, que pese mucho. Eh, no me jodáis. No te va a salir aquí un niño de 60 kilos a hacerte el récord de sentadilla. Eh, no es una... No es un secreto de que cuanto más peses, más vas a levantar. Pero, obviamente, tampoco es plan de ponerse gordo porque sí. Hay que ganar masa muscular, pero, inevitablemente, cuanto más peses, pues también más grasa vas a tener. Porque no vas a tener músculo infinito, ¿sabes? Al menos Nati. Yo no sé si esta gente es Nati. Quiero creerlo, pero, vamos, poco, poco... Poco favorable, eh. Atlas Stone, 286 kilos. Vale, esta es prueba de Strongman. Bro, 300 kilos de piedra, eh. Un buen unga unga, eh. Dios. Que lo jodido de aquí realmente es cómo la coges, tío. Es que una puta bola. Entonces, lanzar rocas. Julius Maddox, 377, former world record. Vamos, el Julius Maddox se ha hinchado a hacer world records, eh. Es que flipa, eh. Mira cuando se levanta el tío este. La caja torácica que tiene. O sea, este tío es más fácil. Y no lo digo por rirme de él. Pero es más fácil saltarle que rodearle. Mírale a todo. Parece que está con... Que lleva armadura, tío. ¿Cómo puede ser tan masivo? Claro, normal. Que sí, que tiene muy buena banca. Pero es que flipa, eh. Vaya bicho. World record Hammer Tire Deadlift. Este es una prueba de Strongman, ¿no? 545 kilos. A ver, es menos recorrido que con discos. Pues esta prueba es jodida, eh. Esta prueba es jodidilla. 217 kilos. Míralo ahí, eh. Lo de la panza es una locura, eh. Pero sin panza estas pruebas son imposibles. Y aunque parezcan así burros y tal, esto es técnica, eh. Lo de la panza son años de perfeccionar la técnica de la panza. Como lo ve hallados va a decir fuck. ¿Cómo debe de doler, eh? Buah. Esto me parece una burrada, eh. 217 kilos. Es como... Imagínate, estoy haciendo peso muerto y viene este pavo, coge mi barra, la levanta y hace... ¡Homla puta! Que fuera de aquí. 485. Former World Record. Joder, eh. Muy fácil. Es que, claro, una cosa es cómo lo veas tú de fuera y otra. Cómo la haya vivido el tío, eh. Desde fuera parecía bien. No sé si para hacerse otra, pero... Zahir... Joder, más difícil leerle el nombre que hacer la repetición. Zahir Kudayarov... Joder, 472. Former World Record. No parece que pese mucho este tío, ¿no? ¿O sí? Bro, yo no lo entiendo como el pavo de atrás spotter en chanclas. Se te cae un disco y al lobby. Te vas al gulag. De cabeza. O sea, ¿cómo vas en chanclas? De spotter a un pavo con casi 500 kilos en sentadilla. Ah, mi loco. A lo mejor estoy yo zumbado. Pero me parece una locura. Eddie Hall, 276. World Record. Vale, es lo de antes, ¿no? Lo de la panza. Ya veréis. Sé cómo hacéis lo de la panza también. Mira, ¿ves? 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 Es que la panza es clave, tío. Pero Eddie Hall, leyenda, ¿eh? Está muy fuerte. Bueno, estaba. Ahora ya no hace esto, pero... Suécte tela. Anderson Deadlift, 261. 2014, 461 kilos. Buah, le cuesta, ¿eh? Full temblando. Luego vendrá Eddie Hall con los 500. Para mí es el movimiento más épico de todos, ¿eh? Andrey Malancheev, 470. Squad. Former World Record. Mira, yo soy un... Yo de verdad lo digo, ¿eh? Yo le he hecho spot a colegas míos haciendo PR y estoy acojonado. Me toca a mí hacerle spot a un tío con 500 kilos casi en la sentadilla y yo estaría acojonadísimo. Mira, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Y lo mejor de todo es que si la suelta tirarla al suelo. Es que estás tú que levantas esto. Ni entre seis personas. ¿Sabes lo que debe pesar esta mierda? Pues la saca follado. Deporte de riesgo. A ver, no tiene por qué ser deporte de riesgo porque si te sale bien no pasa nada. El problema es cuando fallas la repe o tienes una lesión. Esta musiquita, tío. 262. Pero vaya plano de mierda. O sea, está haciendo un World Record y le enfocas a la cara. ¿Quién coño ha grabado esta mierda? ¿Cómo le enfocas a la cara? Enfoca al movimiento. New World Record, 114. Pero si no me ha dado tiempo ni a verlo. Buabeazos brazos, ¿eh? A mí me da mucho miedo. Este movimiento, te lo juro que me da miedo. Brian Shaw, Atlas Stone, 254. Former World Record. Y encima en un Arnold, ¿eh? Y ahora le dará empujón con la panza, ¿eh? Atentos. Hay técnica, ¿eh? Bomba. Eddie Hall, 463. Bro, es que se ha caffalleado, ¿eh? Cidrunas Sabicas. Yo me acuerdo cuando veía los vídeos del Tarrago que decía Sabicas. Yo no sabía qué coño era, pero se ve que era un tío importante. Y sí, sí, es un Strongman que... Ahí estuvo. Uf. Cidrunas. Toda la parte de Europa y Europa del Norte, tío, están todo fuertes, tío. Curren World Record. Esto es altrofilia, ¿no? Buah, es que parece que le hace fácil el cabrón, ¿eh? World Record. ¿Veis? El Cidrunas. Eddie Hall, 465. Buah, es que, tío, los discos esos con la barra súper larga. Y Europa del Este, hombre, y del Norte, tío. Finlandia y todo esto sale cada bicho. 524. Bro, yo no tengo WOS a mover eso, ¿eh? O sea, es que hasta rodarlo para un lado debe ser jodido, ¿eh? ¿Cuándo sale Franco Pola? Creo que sale después, ¿eh? Tor Jorson. Buah, esto fue muy épico. Yo me acuerdo que lo vi en cuarentena en directo, esto, ¿eh? Y mira como se dobla la fucking barra, tío. Parece de juguete. Se pone. Joder, el Sabica, esto se le ha quedado todo para él. Tom Stoltman. 273. Ahora, hay muchos récords que ya se han pasado, pero... Former World Record. Este es el que he hecho antes, ¿no? ¿De qué país es? De Georgia. Pues a mí, te lo juro, que el movimiento de alterofilia me deja acojonado, ¿eh? Eso es tan pulido y tan técnico que me daría miedo, ¿eh? En plan, rollo cagarla por un... Porque sí que en el power, el power es estricto, pero puede ser un poco bruto en según qué momento. Pero aquí, tío, es que tienes que ser preciso. Es una locura. El más fuerte de todos es el que carga y descarga las barras. Cierto. Que luego no recoge, se va sin recoger. Eddie Hall 500. Para mí, este es el movimiento más épico de la historia. Para mí, esto es lo más épico. Y por lo que significó, obviamente. A mí me parece lo más épico. Y que casi la palma encima, ¿eh? Que vio a Cristo Rey. Cuando soltó la barra, vio a Cristo Rey. Que podía haber acabado muy mal eso, por desgracia. 150 kilos. Se te cae ese disco en los pies y te mueres. Mucha gente montapuercos y de calvo también. Yo creo que ni uno que ha salido aquí va limpio. Si haces un antidoping, todos caen. Menos el tío que está hablando arriba a la derecha comentándolo. Yo creo que para romper récords del mundo tienes que ir con todo y cuando tienes que ir con todo ya sabemos lo que significa. Tampoco lo voy a comentar obviamente, ¿vale? Pero yo creo que entendible, ¿no? Bueno, de los Juegos Olímpicos no. Tío, hay tantos casos de gente en los Juegos Olímpicos que ha dado positivo. Lo que pasa es que no pillan a todos, pero yo creo que si no es la gran mayoría casi todos van. No voy a acusar, obviamente, pero si tú sabes que hay un control y que te van a hacer un control, vas a hacer lo máximo para que no te pillen. Entonces es como a ver qué hago para poder entrenar y que no me pillen. Es que yo que sé, tío, hay un jaleo ahí. Es que al final tienes que hacer como química, la clase de química para ver cuándo, hostia, nos van a hacer un control en tres meses, pues vamos a ver cómo lo hacemos para no dar positivo. Va a haber unos chanchullos que te cagas y luego gente que sale positiva cuatro años después. Está todo más sucio, tío, y más corrupto. Que lo digan, claro, tío, para eso que digan, oye, tío, nos metemos todos. Ya está. Es que no, es que han pillado a uno diez años después. Claro, y a lo mejor da positivo el último, pero nadie le hace doping, ¿sabes? Es un mundo muy turbio, tío. Al final, el deporte de alto nivel es un poco a lo que te lleva, tío. Si quieres estar en la élite, la élite sobrepasa límites que los aficionados no. Eric Spoto Benchpress, 327. ¿Cómo que es, Spoto? Pero cómo tiembla, eh. Es que a mí cuando hacía RM en bancas se me cargaba el lumbar, que te cagas. Ray Williams, este tío, en teoría, es nati, que compitió en la YPF y todo eso, pero uff. Es sospechoso, eh. Y por lo tanto, diréis, están gordos, estos no, tío, los que más pesan son los que más toman, eh. Si toman, claro. Es que los Strongman, joder, no me compares a un Strongman con un culturista, eh. Mira las rodilleras, se le quedan pequeñas, tío. Con tanta pierna. Pero sale follado este tío. Le cuesta más bajarla que subirla. Vaya fumada, eh. Bueno, de la piedra, es que yo no lo entiendo mucho. 165, former world record. Este es el mismo sitio que el de Eddie Hall, ¿no? Y se va andando así. Se iba. Pero esto guardabao con la de ese, ¿no? Madre de Dios, ¿con qué está grabado esto, tío? ¿De qué año es? 287. Increíble, ¿van a volver a hacer la de grabarle solo la cara? Ah, bueno, aquí por lo menos se ve el movimiento. Ay, se la sacan ellos, eh, si te fijas. Se la sacan ellos y ellos se la suben, eh. A día de hoy con el spotter y todo. Y se la dejan ellos. Hostia, cómo ha avanzado, eh. Con la de riesgos que hay de que te pase cualquier cosa en banca, eh. Este tío se le cae la barra y nadie está preparado para sacársela, eh. Imagínate que se le va a la mano y se le cae el cuello. Ah, hizo por cuatro repes. No se cansa el Javika, es este, eh. Joder. Entre descanso y descanso pasan días hábiles. Flipa, eh. Madre mía, el tronco del Clash Royale. Frame Carrey. Axel Press. Joder, bro, este tiene todos los récords. Hostia, se ha cargado eso, eh. Benedict Magnusson, 460. Es que estoy viendo mucha cosa de power este directo, me está dando ganas de volver. El 80% de los récords son desabicas. A ver, pero son en movimientos de casi siempre esto, ¿no? Un press pa' arriba. Flipa, La barra full, es que ya, pa' mí era una barra doblada, te lo juro que, digo, joder, qué guapo, eh. Qué guapo. Vlad Alhazov. Mucho ruso, ¿no? Bro, no ha roto paralela este pavo. Hostia, qué le pasa en la cara. ¿Este tío ha roto paralela? Joder, no lo parece, parece que no baja. No sé, a lo mejor es el ángulo. Yo no le veo la cadera a la altura de la rodilla, veo la cadera más alta. No, la cara me da miedo, esto no es que voy a tener pesadillas con esto, ¿eh? Yo no lo veo rompiendo la paralela, tío, a lo mejor tengo que verlo de lado, pero de frente no me da la sensación, ¿eh? También es esa, cuando es un récord, expresión, no sé qué, a ver quién le dice que es nula, ¿sabes? when I feel like this I'm a murder bro, este pavo ha ganado todo lo de halterofilia, el Antonio más más hizo strongman, en España ganó bastantes cosas, ¿eh? Este tío en halterofilia haciendo lo mismo todo el rato, este pavo era el Messi de halterofilia, se pone cuatro rollos de papel de lavado en las rodillas y se pone aquí a hacer récords mundiales, joder, esa viga, deja un poco para los demás, ¿no, cabrón? Hay un pavo en el público con un paraguas, ¿cómo puedes ir a un evento de strongman con un pavo? ¿qué es esto? ¿qué te crees que es pádel o qué? Pabila, por favor, molaría ir a un evento de estos, hostia, se la ha cargado todo, ahora lo recogen los discos, gracioso, ahora que la has roto, como el repetidor que coge la pelota de volei y la tira a tomar por culo, la chuta, y te has cargado, y ahora los demás no pueden hacer esto, Julius Maddox, este era el de la banca, una prensa hidráulica, tío, como empuja, ¿eh? Míralo, thanks for watching, nada, tío, por hacer el vídeo, guapetón, la verdad que yo no sé qué os ha parecido, sí que ha habido mucho récord de Strongman, mucho de Power, dudo mucho que haya naturales por el vídeo, claro, que tampoco tiene importancia eso, obviamente, pues la persona que más va a levantar en sentadilla, en banca y en todo, pues dudo que sea Nati, o sea, no, no, no se puede comparar, obviamente, ¿quién ganará el Mr. Olimpia? ¿Chuzao o un Nati? Pues va a ganar un chuzao, ¿quién está mejor? ¿Quién está más fuerte? ¿Un chuzao o un Nati? Pues obviamente, los récords mundiales lo va a hacer gente que pesa mucho y que no creo que sea Nati, pues alguno dice, oh, a mí me pasaba, tío, yo decía, está gordo, no creo que tomen, bro, no te rayes, el sabicas ese era el guat y ha tenido que hacer sacrificios para llegar a eso, no te pienses que, sí, como mucho y entreno mucho y duermo mucho, vale, sí, coño, también, pero, joder, hay cositas, igualmente, aunque haya gente que tome cosas y todo el rollo, no por tomar lo que toma esta gente o por comer lo que come esta gente, o por pesar lo que pesa esta gente, vas a levantar algún día esto, esto es peña privilegiada, top mundial, que ha hecho récords y que nosotros ni de coña vamos a levantar 500 kilos en sentadilla, es que no lo vamos a sacar ni del rack, ni del rack, así que bueno, espero el año que viene hacer otro vídeo de estos y que veáis que todos los récords son míos porque me estoy poniendo ya y lo de la sentadilla, lo de la piedra del Atlas y lo del peso muerto de las ruedas de camión, yo creo que si me pongo a entrenar ahora, el año que viene me quedo todos los récords, todavía no, pero el año que viene me los quedo, Xavikas, fuera del top, a mí.